SABOR ESENCIA Fantasía, realidad, alivio de mis quebrantos Orgullo de mi papá, las caricias de mamá Por eso la quiero tanto Por eso es que quiero tanto Amigaita, maracaibera Porque cuando escucho sonar la tambora El guirín del cuatro y charrasca sonora El roncar del furro y su swing me enamora Pues nací gaitera Por eso es que quiero tanto Amigaita, maracaibera Porque cuando escucho sonar la tambora El guirín del cuatro y charrasca sonora El roncar del furro y su swing me enamora Pues nací gaitera Pues nací gaitera Alvis Reyes, pura azuleanidad Por ser nuestra identidad Hipno y autotonidad Voz de mi pueblo bendito Honor y sinceridad Melodía de hermandad Bello canto de angelito Por ser la espontaneidad Humor y sinceridad De mi terruño exquisito Del zuleano la bondad Amor, vitalidad Regalo del infinito Por eso es que quiero tanto Amigaita, maracaibera Porque cuando escucho sonar la tambora El chirín del cuatro y charrasca sonora El roncar del furro y su swing me enamora Pues nací gaitera Pues nací gaitera Por eso es que quiero tanto Amigaita, maracaibera Porque cuando escucho sonar la tambora El chirín del cuatro y charrasca sonora El roncar del furro y su swing me enamora Pues nací gaitera Pues nací gaitera Pues nací gaitera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!